¿Qué pasa si los normales rurales atraviesan por una especie de extinción? Las normales rurales hoy en día atraviesan por una especie de extinción, una especie de fase terminal en la que se encuentran las normales rurales. Las normales rurales han sido muy atacadas por el Estado, han sido muy estigmatizadas, descalificadas y esa descalificación que ellas sufren las normales rurales las hace sumamente vulnerables, que cualquier ente, cualquier persona le sea barato poder agredirlas. La normal de Ayotzinapa había venido siendo objeto de una serie de agresiones. En el 2011 son asesinados dos de sus compañeros, dos estudiantes en la autopista del Sol. Hay total impunidad, todos los policías son liberados, no hay ningún procesado. El 7 de enero del 2012 de nueva cuenta son atropellados de manera impune otros dos, tres estudiantes. No, pierden la vida, tampoco hay justicia al respecto, no hay esclarecimiento de los hechos. Y así se van desencadenando una serie de actos que creemos nosotros que se conjugan el día 26. El día 26 se conjugan porque primero hay una... Los estudiantes hacen una invasión territorial del... digamos del espacio que controla el grupo de la delincuencia organizada y hay una invasión territorial, una perturbación del control que ellos están haciendo, ¿no? El hecho de quebrantar el orden, de entrar a un territorio que es controlado por la delincuencia organizada, la confrontación directa que hacen ellos a la policía, produce una reacción sin precedentes de la delincuencia organizada. Y si a esto nosotros le adicionamos que matar a un estudiante normalista cuesta barato, ¿no? No hay castigo si tú matas a un estudiante normalista porque es vándalo, porque es guerrillero, porque se dedica a causar males a la sociedad y porque ya se han matado otros de sus compañeros y nada ha sucedido. Entonces, si los padres de los 43 normalistas no se hubiesen movilizado, no hubiesen alzado la voz, no hubiesen mostrado su indignación y no se hubiese generado toda la visibilización que lograron los 43, no hubiera sido posible que el resto de los familiares desaparecidos en Iguala hubieran también tenido el valor para salir, porque había una especie de miedo generalizado que impedía decir que estamos y somos familiares desaparecidos. Por eso creemos nosotros, no queremos forzar, no se quiere forzar los procesos. El proceso de Iguala de los otros familiares tiene un ritmo distinto y el de los 43 tiene otro. Por ejemplo, las autoridades empiezan a filtrar información de que los padres de familia están siendo manipulados por un conjunto de organizaciones que esas organizaciones tendrían otros intereses, tendrían intereses de causar una desestabilización política en el país, de derrocar a este gobierno. Entonces, ese manejo en los medios de este tipo de información, obviamente también está generando un daño grave a los familiares. Una intencionalidad de deslegitimar el movimiento de los padres de familia, de descalificarlo, de dejarlos en la vulnerabilidad para que después pueda haber una represión, pueda socavarse ese proceso de organización e indignación que se vive, y el gobierno pueda dar una salida. Una vez descalificado el movimiento, generado un ambiente de crispación, en un ambiente de descalificación, pues se facilitaría una salida de fuerza que la autoridad, que es el último recurso que hoy día tiene la autoridad, porque en todos los aspectos han sido cuestionados y han sido controvertidos, y la voz de los padres ha salido a relucir. Y como vemos que los mecanismos internos de justicia están agotándose para poder exigir el cierre, entonces vamos nosotros a privilegiar en estos momentos los mecanismos internacionales de derechos humanos. Estaremos convocando todos los 26 de septiembre de cada mes a acciones globales que se puedan hacer en todo el mundo, y creo que esa es la oportunidad mediante la cual, alrededor de la cual podemos alzar las voces en el mundo para decir que no queremos un Ayotzinapa más. Gracias. 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 Gracias.